No todos los días se tiene la oportunidad de entrevistar a una campeona olímpica, medalla de oro, y para mí verdaderamente es un placer y para la familia en contacto estar con Neisy de Jómez. Neisy, ¿cómo estás? Muy bien, David, pues muchas gracias por esta apertura, por esta entrevista. Considero que el resultado del ser humano es el cúmulo de varias situaciones que uno vivió de pequeño. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, pues mi infancia fue muy dura, la verdad, pues vengo de una familia muy humilde. Somos seis hermanos, el mayor falleció en el 2018, nos tocó pasar por cosas muy duras, entre ellas pues estuvimos en un internado dos años y medio con mi hermana mayor Luisa, Paola y mi persona. Bueno, pues ya conocimos el deporte y como que por ahí ya fue cambiando un poquito nuestra niñez, en cierta forma, porque empezamos el deporte y no pudimos disfrutar de lo que era nuestra niñez, nuestra juventud, porque nos enfrascamos ya directo a lo que es el deporte. ¿Cuál es la historia de tus padres que te marcó a ti de niña? Bueno, la historia que me marcó de mis padres fue cuando se separaron. Yo creo que esa es algo que a cada niño, a todo niño se le va a quedar. Pues sí, siempre pues éramos unidos, toda una familia, pero el momento que mi papá y mi mamá se separaron, yo creo que fue el golpe más duro que nos dieron. Pero aún así, bueno, mi mamá se quedó con todos nosotros, mi papá por su trabajo, él se tuvo que quedar en el lugar donde estaba. Y bueno, mi mamá salió a buscar pues otras oportunidades, se hizo cargo pues de los seis. En todo eso pues ella sola no podía, obviamente, en muchas partes no le daban trabajo. Por ahí consiguió pues una beca en un internado y fue cuando nos mandó a las tres mujeres pues al internado. ¿Cuál es la historia del Dajómez? Porque eres la única que tiene ese apellido y tus hermanos tienen otro apellido. Pero sé que hay una historia que me atrevería a decir que fue el comienzo de tu carrera olímpica. Sí. ¿Cuál es? Yo creo, bueno, mi apellido, mi papá, ella es el mismo papá de Paola, somos hermanos de sangre totalmente. Pero mi primera competencia, el primer viaje que yo iba a hacer internacional, necesitábamos sacar el pasaporte. Pero mi papá no estaba, estaba de viaje, no contestaba el celular, teníamos dos semanas llamándolo, no contestaba. Entonces en ese tiempo mi mamá decidió inscribirme nuevamente con los dos apellidos de ella, Dajómez Barrera. Y por eso mis apellidos. ¿Y le otorga cierta particularidad a esto? Bueno, sí, yo creo que mi nombre desde que empezó a sonar siempre estuvo en un podio. Yo creo que el apellido de mi mamá en cierta forma me dio esa suerte de siempre poder estar entre las tres primeras de un podio. Y yo creo que, bueno, eso marcó la historia desde el principio hasta ahora. Neisy, las personas que nos han dado la esperanza, por así decirlo, de saborear como ecuatorianos una medalla de oro, Jefferson Pérez, Richard Carapaz y Neisy Dajómez, han estado cara a cara con las necesidades, cara a cara con el hambre, cara a cara con una madre que ha dejado todo para que sus hijos prosperen en la vida. ¿Qué crees tú que une estas tres historias? Bueno, lo que une, yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, es las ganas de superarse, las ganas de querer salir adelante, las ganas de tener una historia diferente, las ganas de que el día de mañana a nuestros hijos no les haga falta o no pasen por lo que pasamos nosotros de niño. Yo creo que esas son lo que más motiva a un deportista que siempre han vivido por cosas muy duras a salir adelante y, bueno, a luchar por conseguir sus sueños. ¿En qué momento dijiste, este deporte es para mí? ¿Qué fue lo primero que alzaste, que dijiste, esto es para mí? Bueno, fue muy cómico porque la primera vez que yo salí a una competencia, me fui sin permiso de mi mamá primero. O sea, era rebelde de niña. Sí, bueno, era peleona, era rebelde, era de todo. Me fui a esa competencia sin permiso de mi mamá, obviamente yo dije en el gimnasio que no, que sí me dieron permiso, que de hecho nos mandaban unas hojas para que nuestro representante firme. Le falsifiqué la firma, me fui. Bueno, mi mamá no estaba. Bueno, obviamente, pues ese fue en el tiempo que yo empecé las pesas, me retiré, luego Mayra me fue a buscar, me dijo, Ney, si puedes conocer la playa. Bueno, por ahí me convencieron y yo me tocó obligada a hacer este tipo de cosas. Fue falsificar la firma de mi mamá. Me fui, conocí la playa, obviamente, competí, me fue bien, gané, entonces regresé. Mi mamá ya estaba en la casa, bravísima, ¿no?, con el palo ahí. Pero yo le saco las medallas y bueno, ahí ya por ahí como que ya se tranquilizó. Y bueno, ahí yo creo que fue la primera vez que yo dije, yo quiero ser pesista, porque vi que por las pesas yo podía llegar a hacer cosas grandes. Y a raíz de eso, pues, cada competencia que yo tenía siempre ganaba. Ya la gente desde muy niña, de hecho, yo a las competencias que iba siempre rompía récords. Estaba entre las mejores deportistas. Entonces, todo eso me fue motivando, motivando. Y bueno, yo creo que fue muy bueno porque siempre era como la mejor en la rama femenina, y de mi categoría. Entonces, siempre mi ilusión era seguir siendo la mejor, seguir siendo la mejor. Y bueno, yo creo que todo eso que por lo que tuvimos que pasar, todas las cosas, ahora dieron sus frutos. Y bueno, fui la primera mujer en obtener una medalla olímpica. Para los jóvenes que nos están viendo y que muchas veces recriminan, que están en un ambiente donde se palpa muy de cerca la necesidad, el hambre. Eres una mujer que no nació con el oro, pero que lo consiguió. ¿Qué decirle a todos esos jóvenes? Bueno, que siempre la vida yo creo que las cosas buenas nunca las vamos a conseguir fácilmente. Todos nos va a costar. Y desde los inicios, pues, a mí me ha tocado en carne propia luchar y pelear, y pelear por lo que he querido. Y decirles a los jóvenes que hagan lo mismo, que no se dejen, que busquen algo, que busquen una actividad, algún deporte, que los haga salir tal vez de ese hueco en el que se encuentran o en ese vicio, porque ahora, lastimosamente, la juventud se está perdiendo. Así es que eso es lo que les diría, que busquen alguna actividad deportiva y que luchen por conseguir algún sueño. El deporte, además que es salud, pues, abre caminos, es vida, que llegan a conocer muchísima gente, conocen el mundo. Así es que es una parte muy divertida que van a encontrar también en el deporte. Otra forma de divertirse también. Ahora, el deporte, como tú lo dices, encierra todo eso, pero también encierra momentos que incluso nos pueden llegar a la depresión. El falso positivo de COVID que tuviste antes en las Olimpiadas. ¿Cómo viviste ese momento? Sí, bueno, es cierto eso. Y anteriormente, pues... ¿Qué se te pasaba por la mente? Muchísimas cosas, muchísimas cosas. O sea, siempre yo le he dicho a uno, no puede decir algo si no lo ha pasado en carne propia, si no lo ha vivido en carne propia. Y yo había escuchado, pues, historias de deportistas que les daba depresión por el deporte. Pero cuando me pasó a mí, lo entendí y sé que son cosas que afectan. A mí me afectó tanto que yo bajé dos kilos de mi peso corporal, me la pasaba solo, llorando. Toda la semana que me quedé, de hecho, en España, yo me acostaba llorando, me levantaba llorando, me bañaba llorando. O sea, fue una depresión tan grande que me dio físicamente, pues, me afectó muchísimo. Estar a puertas de Juegos Olímpicos, yo no quería yo aceptar, asimilar, que tan solo esa idea de que no iba a poder estar en Juegos Olímpicos. Y, bueno, gracias a Dios todo esto se esclareció. Pude salir de la ciudad de León, donde me estaban haciendo los resultados que me daban positivos. Salí a Madrid y, bueno, ahí los resultados que me hice salieron negativos y ya pude viajar a Japón. Pero, sin embargo, pues, eso me afectó. Yo realmente creí que no iba a poder dar mi 110, mi 1,000% para lo que yo había estado preparada. Pero yo creo que siempre, sobre todas las cosas, Dios tiene el control. Y Él fue el que me dio la fuerza para yo poder estar allí en ese podio y poder salir a cada movimiento y levantarlo. Y en esos momentos que te preocupaste, que te deprimiste, ¿qué consejo de tu mami te acordabas? Que ella siempre me decía que tenemos que luchar, tenemos que luchar por lo que nosotros queremos y que nunca nos dejemos pisotear. Y entonces todo eso también me dio fuerza para yo seguir, en cierta manera, pues, peleando contra la situación y salir adelante, no dejar derrotarme ante lo que estaba sucediendo. Y hablando de eso, ¿qué pasaba por tu mente y por tu corazón cuando escribiste mamá y hermano? Bueno, pues, fue la forma que yo encontré para hacer saber que ellos estaban conmigo. Mi hermano, pues, él siempre, su sueño fue verme en un podio olímpico. Él siempre decía, mi hermana va a ser medallista olímpica y yo la quiero ver allí, mi mamá también. Entonces, fue la forma que yo encontré para hacer saber que ellos estaban conmigo en ese momento tan glorioso en el deporte. ¿Cómo te conectas con ellos hoy en día? ¿Dónde los encuentras? Bueno, normalmente, siempre cuando quiero hablar o tengo algo, pues, simplemente es como hablarles, hablarles normalmente y, pues, eso a veces me desahoga también un poco. Sí, porque, pues, ellos no se han ido, ellos siguen con nosotros, siguen en nuestra memoria y eso es lo importante y es lo que hay que vivirlo día a día. Qué lindo. Y ya para finalizar, porque sabemos que tienes una agenda súper apretada, preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Cantar o bailar? Bailar. ¿Bachato o reggaetón? Bachato. ¿Enamorada? Sí. ¿Sí? ¿Planes de familia? Claro, también, en un futuro claro. ¿Cómo te visualizas como madre? Muy bien, sí, sí, muy bien. ¿Cogiendo un hijo de cada lado y levantándolos? Sí, primero eso y después impulsándolos a que hagan pesas. ¿Mamá estricta? Sí. ¿Y cuando lo haces así, qué sientes? Fuerza, poder. ¿Y qué es ser ecuatoriana? Ser ecuatoriana es, bueno, llevar, saber llevar el nombre de Ecuador, la representación de todos los ecuatorianos a cualquier parte del mundo. Una historia maravillosa que nos conecta con nuestra esencia, con nuestra fuerza, con nuestra lucha y donde aquí hay un gran corazón, más grande que todos esos músculos que podemos ver. Ella fue Neisy de la Jómez para entregar. Vale, aplauso, por favor. ¡Ale, sí, sí! ¡Ale, sí, sí, sí! ¡Ale, sí, sí, sí! ¡Ale, sí, 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 sí!